Música Que poco me conoces, estás equivocada Por ti no siento nada, ni siquiera compasión Que poco me conoces, verás como mañana Será polvo al viento, el recuerdo de ese amor No temas por las cosas, que guardaba de ti Por no haber la pena, las eché a la candela Y en cenizas las vi Tú misma te condenas, y ahora dudo que pueda De nuevo ser feliz Yo seguiré mi rumbo Será mejor así Que poco me conoces, estás equivocada Ya me olvidé de ti No temas por las cosas, que guardaba de ti Por no haber la pena, las eché a la candela Y en cenizas las vi Tú misma te condenas, y ahora dudo que puedas De nuevo ser feliz De nuevo ser feliz Yo seguiré mi rumbo Será mejor así Que poco me conoces, estás equivocada Ya me olvidé de ti Ya me olvidé de ti Si las leyes de los hombres Si las leyes de los hombres me condenan Y a vivir sin tu querer Y a vivir sin tu querer me castigarán En silencio de arrastrar esta cruel pena Por poder acariciar tu linda cara Y aunque digan Y aunque digan que eres amor ajeno Sé que nunca tus labios me han mentido De tu vida me das todo lo bueno Y te quiero como a nadie había querido Tú serás mi amor inolvidable Entre los dos jamás vendrá el olvido Aunque existan abismos insalvables Tú serás mi sueño prohibido Aunque tenga que pagar con llanto eterno El delito de haberte querido Tú serás mi amor inolvidable Entre los dos jamás vendrá el olvido Aunque existan abismos insalvables Tú serás mi sueño prohibido Aunque tenga que pagar con llanto eterno El delito de haberte querido Aunque existan abismos insalvables Tú serás mi sueño